El periodismo digital El periodismo digital se ha convertido en uno de los medios más importantes y el cual tiene mayor demanda y es el más rápido para transmitir la información y se actualiza con mayor rapidez. Es una actividad que consiste en recolectar, sintetizar, jerarquizar y publicar información relativa a la actualidad. Para obtener dicha información, el periodista debe recurrir obligatoriamente a fuentes verificables o a su propio testimonio. El periodismo es un tema complejo con múltiples definiciones, pero nos enfocaremos en este artículo a tratar de encontrar una definición que nos explique la función e importancia de este medio de comunicación. Actualmente la definición de periodismo no afecta solamente a los periodistas digitales, sino a la profesión entera. Hasta hace poco los periodistas eran los que informaban los profesionales de la información. El periodista digital Adrián Ventura nos da su opinión sobre este tema. Podemos considerar que es lo último que se ha desarrollado en el aspecto de medios de información y se hace el periodismo de internet o periodismo digital cuya característica principal se enfoca en que es precisamente un ejercicio periodístico pero en la red. Por otro lado, Quinn Hill, periodista español y profesor del curso de posgrado de periodismo digital de la Universidad Abierta de Cataluña, afirma que el verdadero periodismo digital sería el periodismo en red, ya que este rompe con la comunicación lineal y unidireccional e implica una serie de cambios fundamentales respecto a las rutinas del periodismo tradicional. La labor del periodista no está situada en simplemente elaborar publicaciones digitales ni elaboración de contenidos. El verdadero trabajo del periodista digital es la gestión de la información, es decir, el análisis y jerarquía de la misma. Porque recordemos que ahora con internet el problema no es la falta de información, es saber distinguir lo significativo de lo irrelevante en el inmenso canal de contenidos. Adrián Ventura comenta al respecto. Sin embargo, el periodismo digital, vamos a diferenciarlo nosotros de que somos periodistas independientes, tratar de traer la información de una manera más ágil, más concreta que lo que se hace en el periodismo ordinario. El periodismo digital enfrenta grandes retos y peligros, pero también grandes oportunidades que dependen del enfoque que los periodistas o comunicadores les quieran dar. El periodista Quim Hill señala que los periodistas se enfrentan a lo siguiente actualmente. Retos. Aprender el uso y los beneficios de las nuevas tecnologías y los recursos de internet. Ser cada vez más preciso, directo y sintético en nuestros trabajos. Proporcionar el contexto mediante la propia investigación directa y el resultado de nuestras búsquedas en internet, respetando el derecho de autor. Valorar, aprender y aplicar los conocimientos de los diseñadores gráficos. Respetar a nuestros lectores. Dada la imposibilidad de controlar y certificar la veracidad de los trabajos que se publican en la red, es primordial aprender a reconocer en ella aquellas fuentes fidedignas y serias, y separarlas de lo que es información no contrastada, imprecisa, no consecuente o falsa. Oportunidades. Internet simplifica nuestra tarea en términos de la cantidad de posibilidades que nos brindan. Documentación, verificar noticias, recibir convocatorias de prensa, comunicarnos con nuestros pares en el mundo, capturar imágenes, sonidos, entrevistas, etc. A mayor globalización, mayor necesidad de contacto con lo local. La inmediatez e interactividad permiten una relación más directa con el público. Peligros Abusos en los derechos de propiedad intelectual Invasión de la intimidad Piratería Robo de información División digital El periodismo digital tiene la ventaja de poder ser independiente y no depender de las grandes empresas de comunicación que filtren la información y la manejan como mejor les convenga. Sin embargo, no debemos olvidar que la ética y responsabilidad al informar juegan un papel muy importante. A pesar de ser el periodismo digital hoy en nuestros días, uno de los principales medios de comunicación y de ser más rápido, se ha perdido la subjetividad en este medio. No se tienen las mismas reglas que en la prensa escrita, televisión y radio. Debe de manejarse con un poco más de respeto y profesionalismo este aspecto. Además, en algunos casos, no son periodistas los que realizan esta serie de notas o noticias en el ámbito digital. El licenciado Alejandro Velasco, conductor de noticias, nos comenta cómo creen que ha afectado el periodismo digital a la prensa escrita. Yo creo que de ninguna manera es mínimo lo que se pudiera pensar que está provocando como el robo de lectores o de gente que ve o escucha los medios de comunicación. ¿Por qué? Simple y sencillamente por lo que cuesta tener una máquina o el acceso a una máquina. En México, la posibilidad de que una persona o una familia tenga una computadora, pues es baja. No hay tantas computadoras como si nos ponemos a comparar con Estados Unidos, donde sí hay muchas más. El tener un radio, lo puedes traer hasta en el celular, que es mucho más barato que una computadora, que además necesita una conexión a Internet. Yo considero que no está afectando, por lo menos ahorita, mucho. Adrián Ventura nos habla de las estadísticas en acceso a la red del periodismo digital. El acceso a la información de Internet no ha llegado ni siquiera a un 25%. Y de ese 25% a 30% que tiene un acceso a Internet, digamos que un 10% accesan al Internet para conocer noticias. Nos comenta cuáles son los medios periodísticos digitales más veraces y objetivos. Por ejemplo, Universal, Proceso, Reforma, toda la cadena de la organización italiana mexicana ya está en Internet. Y por último, ¿qué viene de hoy en adelante para el periodismo digital? Me falta ese periodismo de avanzada, en donde creemos todas esas tecnologías para fortalecer lo que es el periodismo en Juárez. Pero creo que sí tenemos un buen reto y un buen futuro para hacer del periodismo digital un periodismo de mayor calidad que el que estamos realizando. Una cosa sí queda claro, tanto el periodismo escrito como el periodismo digital son medios de información cuyo objetivo es mantener al tanto a la sociedad sobre los hechos de interés público. Periodismo digital 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 ¡Suscríbete!